Catedral Deportiva, lo mejor de deportes en Tino María. Alcalde, Buenol Pimo, alcalde de Herminio Valdizán. Señor Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la gente de Herminio Valdizán y a toda la gente de la provincia de Leóncio Prado, y sobre todo a la gente deportista. Señor Alcalde, ¿cómo ve esta liga acá en Herminio Valdizán? Este año es una liga nueva, nuevos equipos, el lugar teche, el sanicidio. ¿Cómo ve este equipo justamente en la liga acá en Herminio Valdizán? Sí, desde años atrás se venía hablando de la liga distrital de Herminio Valdizán y llegó el momento en esta oportunidad de dar reinicio, porque más o menos hace 40 años atrás funcionaba la liga distrital, pero ahora estamos reiniciando con una buena acogida, buena aceptación y sobre todo con la participación de cinco comunidades que tienen buenos equipos, buenos deportistas entre los jóvenes, adultos, y de aquí van a estar saliendo los dos equipos que representan al distrito para la Copa Perú. ¿Cuál es el objetivo de usted como autoridad, como alcalde de este distrito de Herminio Valdizán en lo que es el fútbol, la liga, acá justamente en el distrito de Herminio Valdizán? Bueno, los niños muchas veces no tienen las oportunidades, no tienen los ejemplos a quién seguir. De eso se trata, de que ellos ya vean que el deporte es una actividad sana y que a la larga puede ser como una profesión, porque el niño, el joven que va preparándose, va formándose con una disciplina deportiva en el fútbol va a poder llegar lejos y nos puede de repente representar a nivel nacional. ¿Algún proyecto que usted tiene en mente, en marcha, digamos, también, para el desarrollo del deporte acá en Herminio Valdizán? Sí, estamos en la gestión de la construcción de un estadio deportivo en Herminio Valdizán. Estamos ya con las gestiones, esperemos que sea realidad en el transcurso de este año, más tarde del próximo año. Alcalde, para terminar, mensaje final en la aprobación de Herminio Valdizán. Quiero felicitar a ustedes por estar presente en este encuentro deportivo, en el desarrollo de esta liga distrital, y también invitarles para las próximas oportunidades, agradecerle a todas las personas que están haciendo lo posible. Lo mejor de deportes en Tilo María.